En la ciudad de Paraná, en la Facultad de Ciencias de la Educación, se realizaron las octavas jornadas universitarias La Radio del Nuevo Siglo y el segundo foro estudiantil Nosotros, Nosotras y la Radio. La Radio del Nuevo Siglo El objetivo pasa por algo que hace más de 21 años nos propusimos un conjunto de profesores de radio de distintas universidades nacionales que es la de capacitarnos en el área específica que es el de la comunicación radiofónica. La capacitación permanente, poder reunir nuevos contenidos, poder interactuar con los estudiantes y pensar en más y mejor maneras de enseñar y de aprender radio. Por eso, estas jornadas son para pensar, para hablar, para sentir, para capacitarnos en torno a un eje central que es la comunicación radiofónica y para eso creemos que el lugar de encuentro lo construyen los estudiantes, los graduados, los investigadores, los extensionistas y los profesionales del medio que en esta ocasión se han acercado a Paraná por segunda vez. La primera vez lo hicieron en 1995 en un encuentro similar. Hay una apuesta fuerte que tiene que ver con la voluntad colectiva de construir juntos. Me refiero a los estudiantes, me refiero a los docentes y me refiero a los medios universitarios. Y cuando decimos los estudiantes, no lo decimos de sí de una manera demagógica, los estudiantes hoy están reclamando en las carreras de comunicación y periodismo programas que tengan que ver más con la radio actual. Tenemos que empezar a pensar también que en un mundo tan vertiginoso, donde los medios han cambiado tanto, donde los medios han sido tan protagonistas, las currículas tienen que ser diferentes. Y por eso me parece que está muy bueno que los estudiantes estén reclamando, porque los estudiantes ven una radio bastante diferente a la radio que conocemos nosotros. Y me parece que en esa apuesta colectiva está el desafío de esta nueva radio. Creo que son importantes a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual trabajar en cada una de las áreas en esto del nuevo paradigma comunicacional en la República Argentina. Creo que esto es trascendente, se suma al hecho de que las distintas regiones del país puedan participar. Decía recién yo en el acto inaugural que indudablemente desde la letra en el debate de lo que fue el anteproyecto de la ley, la participación de las universidades argentinas como centro de conocimiento fueron importantes, pero a su vez también se logró incluir en la ley en los órganos que conducen y tienen que ver con la aplicación y la implementación de la ley en la República Argentina, allí están representadas las universidades argentinas. Creo que son dos cuestiones realmente importantes. Ricardo Valle siempre dice eso, que el reservorio y la garantía de las radios universitarias está en la vinculación con las carreras de comunicación. Tenemos que ser capaces definitivamente de poder estrechar vínculos, de poder imaginar planes de estudio, podemos imaginar también instancias curriculares que nos permitan trabajar más cerca de los estudiantes, más cerca de toda la comunidad universitaria. Ahí me parece que se juega gran parte del destino de los medios y ahí es donde se construye la identidad de los medios universitarios. Entre las FM y los canales de televisión, si se llega a implementar a cada una de las universidades argentinas, va a ser el centro audiovisual una cadena realmente positiva, una cadena positiva importante que va a tener la República Argentina. Van a ser la mayor cadena de la República Argentina. Generando contenidos que realmente puedan federalizar la palabra y permitir que todas las voces se puedan escuchar. Yo coincido con Aldo Rotman en que hay que fortalecer la vinculación, el nexo directo entre las radios y las carreras de comunicación. Y hay que trabajar en perfiles que tengan presente que en las universidades tenemos los staff, los equipos de trabajo más imponentes que ninguna radio pueda tener en el mundo. Porque en nuestras carreras podemos contar con el apoyo de economistas, de politólogos, de sociólogos, de escritores, de profesores de distintas disciplinas. Si con eso no armamos la mejor radio del mundo es porque estamos presumiendo de pereza intelectual. Creo que hay que hacerlo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!